Un argumento original, Holanda Vargas Dulce 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 Ay, Virgencita Virgencita, ¿qué me pasa? Me siento muy mal Virgencita Está dándole demasiada importancia a algo, ¿no? Me parece que sí la tiene Y por eso preferí que habláramos aquí y no en mi consultorio Yo sé recompensar evidentemente un servicio, ¿verdad? No, señorita Serrano Mis servicios, como los llama, terminan ahora Yo no puedo seguirle el juego Una cosa es mentirle muy cruelmente, por cierto, a su hermana Para beneficiar su carrera artística, según me dijo Y otra muy diferente es que intervenga la policía Espero que no le haya dicho nada a ese inspector Puede invocar la ética profesional Yo lo hice Pero ese comandante puede apelar a la ley Y obligarme a decir la verdad Tenga, señorita Serrano Sabido que seguro no iba a ser de tanta ayuda Desde cuando me hubiera yo mochado las orejotas ¿Y no ves que nuestra hija todavía está dormida? ¿Y eso tú? ¿No estará enferma? No creo Lo que sí es que pasó re temada la noche ¿Te dijo algo? No Yo la vi salir a medianoche No quisiera preguntarle qué tenía Porque entiendo bien lo que le pasa Por más que a mi pobre hija le hace la lucha Ese condenado del Ricardo No se le sale de la maceta Ya es bien tarde Me hubieran despertado ¿Para qué? ¿O tienes alguna prisa? Quería salir temprano Voy al pueblo ¿Cómo ve? Ese doctor Molina no tiene ninguna clase de antecedentes Está limpio Será Pero reaccionó en forma natural cuando hablé con él Estaba demasiado nervioso ¿Piensa que sabe algo? Una cosa es cierta Está relacionado con las hermanas Serrano como médico Puede haber algo más Y voy Vamos a descubrirlo Hola Licha Pues de por lo menos saludame ¿no? Ay perdona pero es que tengo harta prisa ¿Por qué? Es que mi primo Melito no está bien mal ¿El que trabaja de peón con don Feli? Ese mismo ¿Qué le pasó? ¿Tuvo un accidente? Pues no es como de la panza Así como un envenenamiento pues Debe ser algo que comió Licha hay que tener mucho cuidado con la preparación de los alimentos La limpieza es lo más importante No No es nada que haya comido Dicen que es otra cosa pero pues no saben que es Bueno Ay nos vemos Ándale mujer Y que salí de pronto a tu primo Licha Ya sabes que si puedes ayudarte en algo no dudes en avisarles Gracias Adiós Esperamos a sus músicos No lo siento Pero no van a poder venir Es que hijo de uno estar malo Y todo es por culpa de la rociada ¿Rociada? Si Esos productos son veneno Pero ahí van rociando las siembras Ah Se refiere a la fumigación Que es que para las plagas Si Pero ya ven Enferman cristianos Eso es algo muy serio don Goyo Y ese muchacho que usted dice es el único afectado Porque hay que ver como están los demás trabajadores ¿Y a poco el don Félix va a permitir Que anden haciendo averiguones? Pues aunque no permitan Tengo algo yo Vamos a ver que podemos hacer Aquí tienes señora Muchas gracias ¿Se le ofrece otra cosa? No Muchas gracias Toma Te ves espantosa Así nunca vas a conseguir representante Llevaro por favor no me critiques ¿Si? Por una vez ten compasión conmigo ¿Y quién se compadece de mí? Por favor Deborah No vamos a discutir ahorita ¿Si? No quiero perderte No sabes cuánto sufro por ti No quiero quedarme sola Eso ya es inevitable Vengo de hablar con el doctor Molina No te lo había dicho Pero me hizo nuevos estudios Bueno ¿Y qué pasó? ¿Es por qué? ¿No hay esperanza? El tipo se cortó y no quiero terminar mis días en la cárcel Mireia No, 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 no voy a permitir, oíste No sé cómo Pero te voy a proteger Eres mi hermana Toda tu vida la dedicaste a mi carrera Hemos tenido diferencias Pero siempre ha sido la mejor de las hermanas No ha sido lo que debí ser Te mentí Has vivido engañada porque yo soy Siempre fue una cobarde, una embustera Débora Débora Por Dios, ¿qué tiene? Tranquilízate ¿Qué te pasa? Es que Mireia Tú no eres Mi hermana En realidad Tú eres mi hija No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él vino como una madre Sobre todo Se confundió a mi mamá Pero Entiendo que me rechaces Pero tenía que confesarte toda la verdad Fui marisolera Mis padres te registraron como hija de ellos No solo para cubrir las apariencias Era también una forma de castigarme Hija Nunca pensé que llegaría a decírtelo Solo ahora La muerte tan cercana Ahora sé que me llorarás Y me rezarás como una hija No 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 te fueras Por favor No te mueras No te puedes morir ¿Oíste? No Ahora menos que nunca Por favor Dios sabe lo que hace Mireia Pero necesito tu apoyo para no ir a la casa No No puedes permitir que me encierre No 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 sé lo que Estaba robando Por eso no maté por ti Para proteger Yo te voy a proteger Sí Yo te voy a proteger Y nos vamos a ir del país Y hacer lo que sea Te juro Te juro Por el juramento sagrado De mi hija Su madre Que Nunca Viene bien Te muera Nunca Viene a la cárcel Ricardo Te traigo Excelente Noticias Son las evaluaciones Que se hicieron De los diseños de Ramón Están perfectos Mira Ven Ven a verlos Marisabal Bueno Al rato las veo y les he ido contando Pues sí Son buenas noticias Te digo Creo que lo único que se debe modificar Son algunos detalles Superficiales Ya ves Ese muchacho está demostrando Que tiene muchísima capacidad Además de ser honrado trabajador Y que adora a tu hija Perdón ¿Quieres un cafecito? ¿Dónde andabas? Fui a buscarte A tu casa Pero no te encontré Uy Si supieras He andado buscando trabajo Por todos lados De nada Nadie me quiere contratar Se ve que la situación Está bien difícil para todos Pues sí Pero la mera verdad Tú estás sufriendo Porque quieres Ay ¿Por qué dices eso? Pues sí No me vengas Con que me quiera aceptar El dinero de Ricardo Hasta parece que no me conocieras No tiene nada de malo Eres su esposa Fui Es muy distinto Además fue a Ricardo Al que se le olvidó Que tenía una esposa Y si no puedo perdonarle Lo que me hizo Tampoco voy a aceptar Nada que venga de él Nada Hablando de otra cosa Felicitas Quiero decirte que Fui a ver al doctor Porque no me siento bien Ahora lo bueno Es encontrar De qué forma ayudarlo Ya sabes que Ramón Es un muchacho Bastante orgulloso No hay ningún problema Es que no lo vas a tener Que ayudar tú La casa matriz Le otorga una beca Para que siga desarrollando Sus proyectos ¿En serio? Pues sí que son buenas noticias Las que traías Esto será el mejor regalo De Gloria y Ramón Para su boda Ya no tenemos Que chillar mujer Tu marido se va a lidiar Con la ayuda De la frijincita Ya verás Ya sé que fumigar Es necesario Pero lo que quiero saber Señor Es si los trabajadores Cuentan con medidas De protección Juanita Juanita El señor pregunta Si les dan una máscara O alguna protección Para no respirar la rociada No, ¿cómo creen? Ni siquiera algo Para taparse la boca Es que a usted Ni se imagina Cómo se las gasta Don Félix Sí, pero hay una disposición Oficial Un reglamento Y si no Hay que denunciar a ese hombre No, sería meterse En las patas De los caballos Don Félix Es bien potoso Es dueño de las tierras Tiene muchísimas Pero, cliente Con más razón Hay que denunciarlo Ya es hora De que entiendan De que hay que enfrentarse A la gente como él Que solo quieren aprovecharse Tienen que exigir Sus derechos Usted otra vez ¿Hasta cuándo, eh? Lo lamento Si le molesta A la señorita Pero estoy investigando Un asesinato Y tanto usted Como su hermana Son sospechosas Sospechosas No, el virga ¿Y dónde están las pruebas? Tienes que estar tranquila Descansando Regresa a tu cuarto Debo Sí, pero déjame hablar Con el comandante Tengo entendido Que todo crimen Debe tener un móvil Sí ¿Cuál sería el mío? ¿O el de mi hermana? Para haber matado a Gabriel ¿Qué es eso? Un estado de cuenta Nombre del oxiso Que prueba Que las estaba robando Este es el móvil ¡No es cierto! Gabriel no pudo haber hecho eso ¿Robarnos? Débora, cálmate ¿Usted no lo sabía? ¿Cómo me pregunta eso? Gabriel es el amor de mi vida Yo lo amaba ¿Y usted ahora viene a decirnos Que nos traicionaba? Que nos estaba robando Comandante, por favor, vaya No he terminado, señorita Comandante Está bien Me comunicaré con ustedes Pronto Se los aseguro Vaya Ya nos dejó en paz Eres increíble Deberías haber sido actriz Imagínate cómo estoy yo, papá A Ramón le va a dar un ataque En el corazón Yo también te mando Muchísimos besos, papá ¡Diga, amor! ¡No te quedas! Hola, amor ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto amor! Ramón Aceptaron tus diseños ¿De veras? ¿No me estás contiando? Ay, ¿cómo crees que voy a bromear Con algo tan importante, Ramón? ¡Ay, por fin! ¡Eso es el sueño más importante de mi vida! Pero lo mejor no es eso Lo más padre es que te van a dar una beca Para que desarrolles el proyecto Con el apoyo y la asesoría De los ingenieros de la planta Ah, te parece el pein Hay mano negra de tu papá, ¿verdad? Pues fíjate que no, Ramón La beca te la están dando de la casa Podemos hacer una nueva vida a los Tú Nuestro hijo Yo Sí, Ramón, espérame Espérame Pero primero nos vamos a casar Por supuesto que no nos vamos a casar Ay, no te voy a casar ¿Cómo crees, mi amor? Por lo que tú piensas hacer la boda Más sonada de todo el año Por supuesto, Margarita Primero porque es mi hija y la adoro Y después porque estoy feliz De que al fin haya encontrado un buen muchacho Tengo que hablar con mi sobrino, por favor ¿Qué pasa, tía? Como si no lo supieras Me acaba de hablar tu hija Entonces ya lo sabes ¿No es maravilloso? Ay, me da tanto gusto por Gloria No te metas, ¿sí? No puedo entenderlo Bueno, más bien sí Si tú fuiste capaz de casarte con una criada Que tiene de raro que tu hija Se case con un mecánico de cuarta Bueno, basta, tía No voy a seguir permitiendo Que hables mal de mi esposa Ni de mi yerno Es que estoy indignada ¿En dónde ha ido a parar La dignidad, la estirpe La aristocracia de nuestra familia? En las manos de las criadas Y de los mecánicos Y costureras ¿Qué dijiste, Margarita? Creo que ya es el momento De poner un hasta aquí A las ínfulas aristocráticas de tu tía Que entró a tu familia Cuando se casó con tu tío Leonardo Margarita, por favor No tiene ningún derecho De despreciar a personas Que provienen de su mismo medio Rosaura nació en una vecindad En la colonia de los doctores El padre abandonó a la familia Y su madre lavaba y planchaba ajeno Y tú eras costurera Pensé que eras mi amiga Y lo soy Y hace mucho que debí de ponerte el alto Tu primer marido Se encargó de educarte Y de pulirte Con ayuda de mi marido y mía Rosaura, quiero que sepas Que tu origen No es para mí ningún defecto Todo lo contrario Deberías sentirte Orgullosa Por haber podido Superarte Ahora solo tienes que aprender A respetar a los demás Sean pobres o O ricos Si te acostaste temprano Es que te sientes mal Voy a ir al doctor No, no, no Ven, ven acá, amiga Yo lo único que necesito Es que estés a mi lado ¿Ya ves? ¿Ya ves? Esta recaída fue por haberte ido Con Marisabel ¿Eh? Pero ya estoy aquí, abuelito Y no te voy a volver a desobedecer Te lo prometo ¿De veras? Voy a la semana a Chole Para que te hagas este tecito Que tanto te gusta Chantel Hola, doctor ¿Vino porque mi abuelito lo llamó? No, no te preocupes Solo es una visita de amigos Dígame la verdad, doctor Es que yo estoy muy preocupada por mi abuelo Y siempre me dice que se va a morir Por Dios, Rosa Isela ¿De dónde sacas eso? Cálmate, ven, hija Siempre me dice que se siente muy mal Lo que pasa es que tu abuelo Siempre quiere tenerte todo el tiempo a su lado Y por eso es que exagera un poco Pero don Félix no se va a morir Está más fuerte que un roble Tiene vida y salud para rato Cálmate, hija Cálmate Ahorita vengo Va a darle la pastura al Juvencio A ver si ese burro sí tiene hambre Ese burro sí que sabe Pues de por lo menos comer Debías de aprender Mira nada más Ni probaste nada ¿Qué tienes, hija? Nada, chona No tengo nada Amor de que no ¿Sabes qué? Ni creo que sean puras penas de amor A ver, ven acá Ven acá Que vengas, te digo A ver, mírame, mírame Eh ¿A ti pasa algo más? Te dije que nada No me pasa nada Déjame ¿Qué hora está? Trabajo no es lo que está buscando ¿Y quién es ese fuereño? ¿Trigoberto? ¿Trigoberto qué? ¿Y a qué se dedica? Músico Músico ¿Por qué tiene que andarse metiendo con mis peones? ¿Qué le importa si se enferman, viven o mueren, hombre? Ya, ya, ya Oye Avísame lo que sea Quiero estar enterado de todo Ya ver, ese entrometido Que no se mete en lo que no le importa Porque así le va a ir Así le va a ir No insista, señor Además, este asunto no es de su incumbencia Claro que lo es Si ustedes fueron tan eficaces para cerrar un puesto en el mercado Dicen por problemas de salubridad Este Es un caso realmente grave de intoxicación Bueno Voy a pedir informes No, no, no No pida informes Vaya Inspeccione los sembradillos de ese tal don Félix Pereira Y sobre todo los químicos que está usando en la publicación ¿De don Félix, dijo usted? Sí Fue uno de sus peones Está intoxicado Y por muy importante y temido que sea este señor Hay que actuar rápidamente Tomar las medidas de ese señor Esto no se convierte en algo mejor No se juega con la salud de la gente Sánchez José Finas Sánchez María Elena Sí, sí María Isabel Sánchez Sánchez María Isabel Aquí vienen los resultados Sí ¿Un resultado positivo? A ver, permítame Felicidades Está usted embarazada Sánchez María